Conectar es lo que hacemos. Acercar familias, culturas, empresas. Acortar distancias. Pero hoy, la distancia es buena. Y es que el mejor lugar está en casa. Los abrazos deben esperar. Hoy dejamos los cielos para quedarnos en una tierra espectacular. Desde donde emprenderemos un nuevo reto sin precedentes. Ahora, afrontamos este incierto y quizás largo camino para volver a darle oportunidades y bienestar a tantos países de América. Para que Panamá vuelva a ser el país que avanza con su gente alegre y trabajadora. Y que nuestras alas regresen nuevamente para aportar al progreso del continente. Esperamos volver a unirte y acercarte una vez más. ¡Gracias!